Es fácil decir, te voy a extrañar Se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo amar Con otra razón, aparte de dar No siento, no escucho tu hablar Te siento vivo, es un número ahí No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar sin que extiendas tus brazos Y sientes la brisa en tu rostro Y te mojes de mí Es fácil decir, mañana vendré No puedo fingir que voy a estar bien No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar si no están tus brazos Que tienen el tiempo de ti No quiero volar sin que extiendas tus brazos Si sientes la brisa en tu rostro Y te mojes de mí Y te mojes de mí Y no puedo volar Si no están tus brazos Si no están tus brazos Que tienen el tiempo de ti Y no quiero volar sin que extiendas tus brazos Entiende que yo solo quiero ir Entiende que se siente morir Y no puedo volar sin que extiendas tus brazos Si no están tus brazos Si no están tus brazos Y sientes la brisa en tu rostro Y te mojes de mí 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 ¡Láuna! ¡Láuna! ¡Láuna!